El Evangelio de hoy nos invita a hacer una pequeña reflexión, pero ya verás que muy importante, sobre el respeto humano. ¿A qué se suele llamar respeto humano? Es como un freno que uno mismo se impone para evitar que otras personas lo rechacen. Ese es el respeto humano. Básicamente es una actitud de miedo frente al rechazo. Entonces, para que no me rechacen, yo evito aquellas palabras, gestos, actitudes, comportamientos que podrían llevarme al rechazo. Casi siempre se habla de respeto humano. Cuando la persona toma este tipo de miedo, asume este tipo de freno, solamente por el motivo exterior. Me explico. Si yo no robo, no robo. Y la razón por la que yo no robo es porque estoy convencido de que no se debe robar. Y por eso escojo en libertad que no voy a robar. Entonces, el hecho de que yo evite robar delante de otras personas no es respeto humano. Porque el motivo por el que yo estoy evitando robar es por la convicción clara, interior, racional, espiritual que tengo, en el sentido de que robar es algo malo, no se debe hacer. Muy bien. Otro ejemplo. Hay personas que gustan de los chistes de doble sentido, los chistes obscenos. Muchas personas no gustamos de ese tipo de humor. Simplemente no nos gusta. No nos parece gracioso. Más bien nos parece sucio y desagradable. Entonces, si por ejemplo, una persona se abstiene de echar un chiste obsceno, porque tiene la convicción de que aunque parezca gracioso es algo sucio, esa persona no está obrando por respeto humano. En cambio, si la persona está que se muere de ganas de echar su chiste grosero, pero no lo ha hecho por evitar simplemente un rechazo, ahí sí está obrando por respeto humano. De tal manera que tenemos que mejorar nuestra definición de lo que son los respetos humanos. Los respetos humanos son aquellos frenos que nos imponemos para evitar el rechazo frente a algo que sí quisiéramos hacer y que creemos que podríamos hacerlo en otras circunstancias. Ese es el verdadero respeto humano. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el respeto humano, precisamente por ser miedo, nos lleva a la cobardía. Y precisamente por ser cobardía, nos hace inútiles para dar testimonio de los valores en los que creemos. Si nosotros creemos, por ejemplo, en el valor de la Eucaristía y vamos camino al templo y disimulamos para dónde vamos o decimos que vamos para otra parte o cambiamos el tema, eso es obrar por respetos humanos. Es para evitar el rechazo que una persona, tal vez incrédula o una persona enemiga de la iglesia, podría hacernos. Entonces, para evitar ese rechazo o esa burla, que es una forma de rechazo, entonces disimulamos. La cobardía evidentemente frena el testimonio y ahí nos vamos dando cuenta cuál es el daño que causa el respeto humano. El respeto humano frena el testimonio. Pero hay algo mucho más grave y aquí vamos llegando a lo que sucedió en el Evangelio de hoy. Cuando Herodes terminó decapitando al que era su amigo y sobre todo era amigo de Dios, un auténtico profeta, Juan Bautista. ¿Por qué? Por consideración. Dice que por consideración a los invitados. Es decir, es decir, por respeto humano. El respeto humano evitó quedar mal con ellos al altísimo precio de decapitar a un hombre de Dios. Date cuenta. Date cuenta lo que eso implica. Es algo terrible. Entonces, lo del respeto humano no es cosa de juego. Por respeto humano uno deja de dar testimonio, ya eso es malo. Pero por respeto humano uno empieza a actuar de manera incoherente. He conocido personas que por no disonar, por no quedar mal, por no ser la diferente dentro del grupo de amigas, o por no ser diferente dentro del grupo de amigos, entran por caminos de droga, de sexo, de aborto. O sea que lo del respeto humano, aunque parezca algo tan elemental, puede destruir la integridad de tu vida cristiana. Te puede destruir. Porque te hace cobarde, porque frena tu testimonio, porque te hace incoherente, porque te hace manipulable, manipulable. Las circunstancias te manejan. Las personas que te rodean te manejan. Entonces, démonos cuenta. Atención, mucho cuidado con el respeto humano. Ese miedo que tenemos a que nos rechacen y que nos lleva a evitar aquellas cosas que quisiéramos hacer y que creemos que podemos y debemos hacer, se convierte en un freno para el bien. Cuidado, cuidado con el respeto humano.